Amigos, ¿les gusta la música? ¿Y también la siente? Pues entonces venga conmigo Qué raro, me ignoraba si ahora me estás llamando Sabes que es así, está claro Todo lo que me hace bien me está matando No, no Por la que se la vi, en chapea perdí Buscando el ron con el anís Conmigo lo mucho no es tanto En tus entranes nací, dejaste tu cicatriz En mí, conmigo lo poco es demasiado Suéltame, Bogotá No te extraño, en las eternas noches solo en mi cuarto Fue coqueteando con la raya y me la cocí Lo sé Fue coqueteando otra vez con la raya y la cocí No sé, no sé, no sé Déjame Bogotá Tú ya sabes que no puedo parar Suáltame Bogotá Pero me vas a matar Ya no te puedo vivir No me dejes respirar Sé que me tengo que ir Pero me llamas Pero me amas Ya no te puedo vivir No me dejes respirar No me dejes respirar Sé que no tengo que ir Pero me llamas Pero me amas Déjame Sé que no tengo Pero me llamo Tú ya sabes que no puedo parar Lo voy a고 ¡Suscríbete!